¿Cuál es la predicción del otro balón para la Eurocopa 2024? Hoy, como siempre lo hacemos, te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al otro balón, bienvenidos a la casa de los otros y cada día la demás gente, por supuesto, también la casa de más de 11.400 y pico personas que han llegado al canal y a las que les mandamos un besazo. Muchas gracias chicos. Por estar ahí y apoyarnos con este contenido ya veraniego, con las reconstrucciones, pero que ahora le vamos a sumar también contenido de la Eurocopa. Pero es que atención, las reconstrucciones no se acaban, porque esta semana también tenemos, lo que pasa es que ahora vamos a tener reconstrucciones con Eurocopa. Así que déjanos un pedazo de like y suscribiros al canal para no perderos nada de lo que se viene. Joder, madre mía, como la gente lo ha flipado con las reconstrucciones. O sea, es que no podemos contestar tantos comentarios, ya se hace difícil. De verdad. Me encanta que la gente esté comentando, que lo llevamos diciendo en los últimos vídeos, que comentéis mucho más, que nos deis vuestra opinión, sea que estéis de acuerdo o que discrepéis al 100%, nos gusta que haya variedad y nos gusta que deis vuestra opinión para que os contestemos, incluso debatamos de forma sana y cordial. O sea, qué ganas tengo de hacer estos vídeos de Eurocopa. Y por supuesto, ya que lo estamos relacionando, pues que también dejéis vuestras opiniones y vuestros comentarios, porque queremos saber la predicción de todo el mundo aquí. Eso es. Aquí hay que jugársela, ¿eh? Hay que jugársela diciendo desde la fase de grupo hasta la final, ¿eh? Todos los ganadores. Aquí hay que ir a pelo. Eso es. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo a Alberto, que se ha suscrito hace poco al canal, y ha dicho que le gusta mucho nuestro contenido. Así que un saludo para Alberto, creo que es Rodríguez de apellido. Lo siento, chicos, soy mucho, no puedo acordarme de los nombres. Y saludo para Álvaro Jiménez, que ha vuelto a comentar en el canal que llevaba tiempo sin aparecer, ¿eh? Ahí está, ahí está. Y a Kevin, que llevo comentando en todos los vídeos últimamente. Bueno, vamos allá. Vamos a grabar este vídeo, vamos a grabar este vídeo mientras se está jugando, por ejemplo, un Yemen Nepal. ¿Qué te parece? Bueno, me parece un partidazo, la verdad. Ahí está. La verdad es que sí. Bueno, vamos a empezar primero con los equipos que consideramos, primero Jonay y luego yo, que pasan de fase de grupo. Cada uno dirá los suyos y luego cada uno dirá en octavos los enfrentamientos, porque seguramente aquí no vamos a coincidir, es imposible coincidir, Jonay. Yo creo que nos debíamos, o sea, decimos grupo A, decimos y así, ¿no? Vale, grupo por grupo. Venga, va. Grupo por grupo. Vale. Grupo por grupo A. Grupo A, el grupo del anfitrión, Alemania. Voy a decir que pasa Suiza como primera, segunda Alemania y meto a tercera como Escocia. Luego decimos cuáles son los mejores terceros para cada uno. Pero, ¿cómo que Suiza como primera? ¿Qué está pasando aquí? Yo es que Alemania tengo dudas. Sí, sí. Suiza en estos torneos siempre compite muy bien. Yo... Vamos a diferir por completo en este grupo. Me encanta. Vale, pero eso lo ponemos. Primero pongo Alemania, segundo pongo Hungría y tercero pongo a Suiza. Vale. Lo que pasaría también como tercero. Grupo B, Jonay. España, Italia, Croacia y también la selección de Albania. ¿Cómo lo ves? No tengo dudas. Croacia primera, España segunda, aunque va a estar ahí ahí. Ojalá sea como primera. Y tercera voy a poner a Albania. Creo que Italia se va a pegar un... Pero bueno, madre mía. Un golpe muy serio. Pero vamos a diferir bastante. Bueno, vamos allá con el grupo... No, no. Tendré que decir yo el primero. Efectivamente. Yo voy a poner a España como primera. A segunda voy a poner a Italia. Y como tercera voy a poner a Croacia. Eso van a ser mis tres primeros. De momento, muy diferentes a los de Jonay y me gustan. Vamos con el siguiente grupo. Vamos con el grupo C. Y ahí voy a decir primero Inglaterra. A pesar de que Sudgate no me cae nada bien. A mí tampoco, ¿eh? No, no. Es que, vamos, Inglaterra está desaprovechando una generación de futbolistas con un entrenador. Para mí un poco que no está a la altura de lo que pueden ofrecer estos futbolistas. Todos sacan a la gafemos. Y gana Inglaterra sobrado la euro, que lo dudo mucho. Segundo Dinamarca. Tercero Serbia. Vamos a cambiar aquí un poquito. Yo voy a poner primero Inglaterra. Segundo Dinamarca. Tercero Eslovenia. ¿Vale? Voy a poner tercero Eslovenia y voy a dejar fuera a Serbia. Fenomenal. Grupo D. Atención. Yo aquí voy a colocar a Francia como primera. Me parece el equipo más potente. Como segunda voy a poner a Holanda. Y como tercera voy a poner a Polonia. Que, si no recuerdo mal, la última Eurocopa también fueron terceros y se metieron. Bueno, si no recuerdo malo, fueron segundo. Bueno, en fin. Yo voy a discrepar de ti. Voy a poner primero, bueno, en el primero sí coincidimos que es Francia. Segundo voy a poner a Austria. Que me parece un equipo muy desconocido. Tercera Países Bajos. Nova de Jong. Koeman en ese vestuario, no sé, en un torneo corto cómo funcionará. Y a última pongo a Polonia. Lo voy a explicar porque creo que pierde a tres delanteros de cara a la Eurocopa. El primer partido, sí. No sé si llegará, pero sé que otros dos no van a llegar. Así que... Exactamente. Grupo E. Grupo E. ¿Puede una sorpresa a este grupo? Atención. Yo, si quieres lo digo, yo he puesto primero a Ucrania. Ahí está. Ahí está. Los niños sonríen. Los niños sonríen. Virolaz. Besazo, eh, Virolaz. Nasar. Vamos con Ucrania, eh. Vamos con Ucrania y espero un descuento en el próximo corte de pelo. Efectivamente. Y vamos a decir que para los que seáis nuevos o no veáis los vídeos de forma continua, pues mirolaz el peluquero estrella de Álvaro, ¿vale? Que es Ucrania. Exactamente. ¿De acuerdo? Y Nasar también. Nasar también. Y Nasar también. Son los dos. Fenomenal. Segundo, Bélgica. Tercero, Eslovaquia. Último, Rumanía. Vale. Yo primero voy a poner a Bélgica. Y segundo, voy a poner a Ucrania. Y los otros dos voy a coincidir con Jonay. Bueno, último grupo. Aquí voy a poner yo un primero a Portugal. Y segundo, por muy poquito, voy a poner a Turquía. Tercero, pongo a Georgia por muy poco. Creo que Georgia se podría meter. Ojo, puede ser la sorpresa. Pero yo voy a poner Portugal y Turquía. Principalmente porque creo que Turquía tiene mejor equipo en general que Georgia. Vale. Pues yo voy a decir, lógicamente, Portugal como primera. Segunda, República Checa. Tengo bastantes terceros. Tercero, Turquía. Y bueno, ya está. Porque la otra no la teníamos que decir. Lo que pasa es que lo he dicho antes porque... Vale. Así que nada, di tus mejores terceros, Álvaro. Tus cuatro mejores terceros. Vale. Bueno, ya lo hemos comentado. Yo tengo Suiza, Croacia, Eslovenia y Polonia. Vale. Pues yo he escogido a Países Bajos. Serbia, Turquía, Escocia. Vale. Vamos primero con mis octavos porque como van a ser partidos diferentes, vamos primero con los míos y luego con los tuyos. Yo tengo un Alemania-Dinamarca que, por supuesto, se va a llevar Alemania. Tengo también un Hungría-Italia que se va a llevar esa selección italiana. Portugal-Eslovenia que se lo va a llevar la selección portuguesa. España-Suiza. Atención. Por supuesto, se lo va a llevar España. Bélgica-Croacia. Ojo aquí porque podría haber dudas, pero para mí se lo va a llevar Bélgica. Holanda-Ucrania. Atención. Primera bomba. Holanda-Ucrania. Para mí, este partido se lo lleva la selección ucraniana. Vamos allá con los nuestros. Con Sigankov, con Dovbeck, con este equipazo que tiene Ucrania. Para mí, sorpresa de la Eurocopa. Inglaterra-Polonia pasa Inglaterra y Francia-Turquía pasaría Francia. Ahí está mi primera sorpresa, ¿eh, Jonay? ¿Puede ser que coincidamos en esa sorpresa, Jonay? Bueno, es que a mí me salen enfrentamientos distintos que a los tuyos. Entonces, ya te anticipo que creo que mis octavos son en algunos tramos más emocionantes que los tuyos. Tengo que decirlo. Entonces, vamos con el primero. Me sale un Suiza-Dinamarca. Un partido bastante igualado que creo que pasaría Suiza. ¿Vale? Siguiente partido donde a nuestro país le daría un infarto porque sería nada más y nada menos una Alemania-España. Pasa España. ¿Vale? Ojo. Ahí está. Sí. No siempre puede triunfar la locura de Rüdiger y la calidad de Toni Kroos. Croacia-Turquía. Un enfrentamiento que me lleva mucho a la Eurocopa del 2008. Pasaría a Croacia. Inglaterra. Países Bajos. ¿Vale? Pasaría a Inglaterra. ¿Vale? Igual. Escocia. Pasaría a la Portugal de nuestro compatriota Roberto Martínez. Ahí está. Austria-Bélgica. Voy a decir que pasa a Bélgica, que no por mucha diferencia. Luego, Ucrania-Serbia. Pasa a Ucrania. Atención. Ahí está. Pasa a Ucrania. Vamos con Ucrania. He dicho que íbamos a coincidir. Vamos con Ucrania. Vamos con Ucrania. No querías hacerme caso y yo sabía que íbamos a coincidir. Yo voy a hacer un cambio. Mientras estoy haciendo el vídeo, voy a hacer un cambio. Me estoy calentando y voy a hacer un cambio. Fenomenal. Y vamos con el último partido, que es Francia-República Checa. Pasaría Francia. Vamos con los cuartos de final, Álvaro. Ojo, los cuartos de final. Atención, porque aquí viene mi primer cambio. ¿Vale? Yo aquí tengo una Alemania-España, que ha tenido Juan ahí la primera ronda. Por supuesto, yo voy a pasar a la selección española. Creo que es un grupo mucho más compacto que la selección alemana y que los nuestros se llevarían este enfrentamiento. Vamos con la roja. Italia-Inglaterra. Atención, duelo totalmente histórico de finales de Mundiales, de Eurocopas, de todo. Que para mí... Fue la última final, de hecho. La última final, exactamente. Que para mí se llevaría Inglaterra. Atención, me voy a dejar el último para el final. Bélgica-Francia. Para mí se lo llevaría la selección francesa. Creo que tiene el mejor equipo. Y que Bélgica, no sé por qué, pero es un equipo que siempre pierde en cuartos de final. Es increíble. Nunca pasa de ahí. Parece la maldición de España. Y atención, Portugal-Ucrania. En una primera instancia había tomado un camino, pero conforme ha ido avanzando el vídeo, me he venido arriba. Y para mí, la sorpresa de esta Eurocopa va a ser, una vez más, la selección ucraniana. Que la voy a meter en semifinales de la Eurocopa. Ahí está, tumbando a toda una Portugal. Ojo con esto. Nadie se va a atrever a decir esto. Pero para mí, Ucrania se va a cargar a Portugal. Me gusta, me gusta. O al que le toquen, pero lo meto en semifinales. Ucrania, semifinales. Me pone cardíaco, me pone cardíaco. Vamos con mis cuartos de final. Vamos con un Suiza-Croacia. ¿Qué pasaría a Croacia? Ojo, eh. Atención, porque el destino ha querido un España-Inglaterra, que sería épico. Atención, eh. Y yo... Ojalá pasar a España, pero creo que Inglaterra tiene más dinamita y pasaría a Inglaterra. ¿Vale? Me cargo a España en cuartos. Te cargas a España. Me cargo a España, me cargo a España porque, bueno, ojalá sea al revés, pero me la cargo. Hombre, por nombre... Por nombre... Hombre, por nombre, yo creo que Inglaterra... Inglaterra tiene mejor equipo que España, chicos. Vamos a ser sinceros, eh. La calidad diferencial que tiene Inglaterra no la tiene España. O sea, es así. Es así. Portugal-Bélgica. Pongo a Portugal. Y, mira, me gustaría que Ucrania siguiera en mi Eurocopa, pero, claro, el destino ha querido que se enfrente con Francia. Claro. Entonces, eh... Pero, ¿y si? ¿Y si si Valkov tiene el día? ¿Y si Dovbeck mete el gol? Sí, sí. ¿Y si Pruby la para? Ojo. Ya, ya. Va a pasar Francia. Va a pasar Francia. Vale. Bueno, atención. Semifinales. Vale. Inglaterra-Francia. Vaya partidazo, eh. O sea, brutal. En este vídeo hay que meter música, eh. Sí, sí, sí. Bueno, veremos si se puede a nivel de copyright. Inglaterra-Francia. Jonay, primer finalista de mi Eurocopa 2024, va a ser Inglaterra. Totalmente superior a Francia para mí en este partido. La otra semifinal. Corazón dividido. Entre mi corazón. Y el de mis amigos ucranianos. España contra Ucrania. Chicos, tengo que dirigirme concretamente a mi Rolafi Nasar. Aquí doy por finalizado el camino de la selección ucraniana. Pero le damos un aplauso. Le damos un aplauso porque han llegado a semifinales. Chicos, o sea, si la selección ucraniana llega a semifinales. O sea, de verdad, por favor, que alguien me dé algo. Si esto pasa, ¿qué me merezco, Jonay? O sea, no sé. Hombre, a mí me parece muy meritorio quien acierte la mayoría de los cruces. Porque, claro, antes era más fácil con los primeros y segundos. Pero desde que está el tema de los terceros, pues todo puede variar. Así que me parecería muy meritorio. Por cierto, antes de que tú digas tus semifinales, mi final sería España-Inglaterra. Casi nada, Jonay. Casi nada, ¿eh? Muy top, muy top. Muy top. Pues nada, voy con las mías. Croacia-Inglaterra. He sido siempre un defensor de Croacia. Lo que pasa es que esta Croacia ya no me parece tampoco tan épica como en otras ediciones. De hecho, voy a contar una de notas rápidas. Yo, cuando era más chaval en el Mundial 2018, yo creo que fui el único, por lo menos español, que aposté a que Croacia ganaba el Mundial. Ojo, ¿desde el principio? Tres meses antes de que empezara el torneo. Eres una máquina. Y llegó a la final en una pena, pero claro, ya no se pudo hacer más. Bueno, Inglaterra va a la final. Y Portugal-Francia. Mirad, yo sé que Francia es la favorita junto a Inglaterra, pero algo me dice, ojalá me equivoque porque tal, pero algo me dice que Portugal la va a liar en este torneo. No sé por qué. Vale, vale, vale. Y voy a poner que pasa Portugal. Así que mi final es Portugal-Inglaterra. Portugal-Inglaterra, vale. Llegó el momento, Jonay. Bien, vamos allá con la final de la Eurocopa 2024. Para mí, España-Inglaterra. Duelo totalmente de dos selecciones gigantes. En primer lugar, tenemos que decir que la selección inglesa, para mí, tiene mejores futbolistas. Creo que lo que tiene arriba no lo tiene España. Y es que hay jugadores que no son de los otros, que es que son totalmente diferenciales, como puede ser Bellingham, como puede ser Harry Kane, como puede ser Cole Palmer, como puede ser una infinidad de futbolistas. De verdad, chicos, es que salen desde el banquillo y también son buenos, Rashford. O sea, es increíble. Entonces, bueno, para que se quede fuera Grilles, imaginaos los que tiene que haber. Entonces, para mí, tengo que decir que Inglaterra tiene mejor equipo, pero creo que España va a dar la sorpresa y se va a llevar esta Eurocopa 2024. En cuanto a eso, hoy vengo de rojo. La furia roja. De la mano de jugadores como Nico Williams. De jugadores que no son de los otros también. De jugadores como Mikel Merino y Zubi Mendy. Representando al otro balón, España campeón de la Eurocopa. Ahí está. Bueno, yo tengo que decir que yo también voy de rojo. Es más, voy con un polo del Benfica. Pero quiero aclarar una cosa. No, no, no. Yo he hecho la predicción cinco minutos antes de grabar el vídeo. Es decir, yo no voy con Portugal, quiero decir. Pero haciendo lo que me ha salido, tal. Entonces, la final que me sale es Portugal-Inglaterra. Pedazo de final, por cierto. Pedazo de final. Y como Inglaterra tiene tan mala suerte, tiene tan mala suerte. Bueno, es que van a pechear otra vez, ¿no? Sería la segunda consecutiva. Pechean otra vez y gana Portugal. Y al menos hay un campeón español que es Roberto Martínez. Ahí está, ¿eh? Siempre mirando por España. Muy bien. Bueno, chicos. Hoy, súper importante aquí abajo, vuestra predicción con cruces, fases de grupos. Lo queremos ver todo con los terceros puestos que recordad que son cuatro. Y, bueno, por supuesto, leemos siempre. Si te ha gustado el vídeo, lo único que tienes que hacer es dejaros un pedazo de like, suscribirte al canal. Si gana España, pues te suscribes al canal dos veces con dos cuentas diferentes. Y si no, pues también. Chicos, sí. No, no. Nos podéis comentar que hasta qué ronda llegará España también. Exactamente, exactamente. Chicos, muchas gracias por estar ahí. De verdad, estamos flipando con los comentarios, con todo lo que estáis haciendo. Seguid así, porque este verano se viene muy, muy gordo. Gracias una vez más. Y nos vemos, Jonay. A ti como siempre, amigo, hermano, en el próximo vídeo. ¡Gracias!